Es una sola, ante todo lo que sea una fiesta, esta es la tribuna, la guardia imperial. Es una sola, ante todo lo que sea una fiesta, esta es la tribuna, la guardia imperial. Es una sola, ante todo lo que sea una fiesta, esta es la tribuna, la guardia imperial.